Eh, no en estas circunstancias por supuesto, no sabes lo triste que estoy y que he estado estos días por todo lo que ha pasado, no puedo ver todo lo que ha pasado y estoy muy enojado, muy triste, muy me siento impotente ante todo lo que veo y todo lo que leo. No puedo creer todavía que esto haya sucedido y bueno, si yo me siento así, no quiero ni imaginar cómo te sientes tú y la tristeza que debes de sentir tú y toda tu familia. Solamente quiero que sepas que te acompaño en tu dolor y de verdad, de verdad lo siento muchísimo. Eugenio Derbez se presenta en el funeral de Yolanda Andrade y compa... Por primera vez, Eugenio Derbez contó la mala noticia de Daniel Bisoño. Lo acompaño en su dolor. Después de exponer el tema sobre Daniel Bisoño, Por fin han revelado la mala noticia y el cual comentan que lo que pasó con Daniel fue lo peor. Eugenio Derbez asiste a despedir a Daniel Bisoño y confirma lo que muchos sabían. Daniel estaba enfermo y tenía esta enfermedad. No lo puedo creer, es mentira. Eugenio confirmó que Daniel Bisoño se encontraba un poco enfermo y que en realidad no eran sus problemas estomacales, sino que eran enfermedades que él tenía por parte de sus novios. Daniel Bisoño habría revelado la verdad. La verdad es que sí estoy enfermo. Han sido momentos muy difíciles y puede continuar así. Solo le pido, por favor, que esto pueda superarse en el momento. Primeras palabras de Eugenio Derbez. Y en donde lamenta la mala y la triste noticia de Daniel Bisoño y el cómo se contagió con sus novios. La verdad, por fin confirmada. Tenemos los detalles y Daniel Bisoño acepta que sí fue positivo, pero que no se avergüenza de su familia ni de sus amigos al conocer la verdad. Últimos minutos confirmados. Esto es lo que se sabe. Por favor pon atención a lo que dice Daniel Bisoño, quien confirma lo que muchos sospechaban sobre su enfermedad y el cómo fue que pudo haberse contagiado ya hace más de cinco años, solo en México. ¿Ya pensaste cómo vas a dejar protegida a tu hija? Totalmente, Pati, sí. ¿Ya fuiste con el notario? Sí. Bueno, óyeme. Como encuentro gente de la calle, ¡ay, usted era Daniel Bisoño! Daniel, el que estemos sanos, y me incluyo, no es garantía para que no nos vayamos al otro mundo. Primero que nada tiene un seguro, que si yo llegara a faltar a su mamá, está cubierta a su escuela hasta que la termine. Lo que he trabajado, que luego se... Es lo malo, si trabaja usted de más, luego se lo gasta en el doctor, no conviene la inversión, ¿no? Pues, básicamente, lo poco, mucho que he logrado es única y exclusivamente para ella y para ayudar a mis papás en caso de que eso fuera... A suceder. A suceder, ¿no? Yo espero que no, porque yo no me voy a permitir a mí mismo faltarle a mi hija a saber crecer. Haya que hacer lo que haya que hacer. Si tuviera alguna necesidad de este tipo o de cualquier otro, yo creo que tanto tú, Pati, como cualquiera que tiene hijos sabe perfectamente que vas a luchar hasta el último momento en estar bien para ellos. Claro. Y que si no se llegara a dar...